Muchas gracias, diputado, para escuchar las respuestas y después continuamos con las preguntas de los otros diputados. Bueno, a la diputada le decimos Camila porque es más fácil. Perfecto, no me ofendo, Mario, gracias. Bueno, Camila, vos mencionaste una de las particularidades de este sector que es la capilaridad. La capilaridad quiere decir que gotea en todos lados, digamos. Pero a mí me parece que tenemos que mirar desde otro lugar al sector. No como un sector al que se lo asiste para que redistribuya recursos. Eso es una parte muy pequeña y quizás un poco distorsionada. Las cooperativas son verdaderas empresas sociales que producen, digamos, riqueza. Generan producción, generan trabajo, las mismas las mutuales. Es decir, no es una capilaridad de arriba hacia abajo, sino que es al revés la capilaridad. Es desde el territorio, desde el interior, que ellas colaboran en la creación de un bienestar en sus pueblos y de riqueza económica. Tenemos que mirarlo como un sector no ligado al asistencialismo, aunque algunas cooperativas necesiten un arranque inicial. Es decir, es como que vos le das el empujón, pero después tienen que andar solas. Y es así como funciona. Porque es todo el sector este el que tiene esa lógica. Donde hay una, digamos, una serie de valores, de solidaridad, de cooperativismo, de democracia, porque las cooperativas y las mutuales funcionan democráticamente. Y donde la persona está en primer lugar. Así que nosotros lo que hemos, de alguna manera, empezado es a tener mayor presencia en el territorio. Nosotros decíamos, el INAES tiene que estar en la calle, tiene que estar en el territorio. Y así es que promovemos y estamos promoviendo la creación de las mesas del asociativismo. Es decir, que en cada pueblo, que en cada localidad, que en cada municipio, este sector que comprende no solo las cooperativas, sino las mutuales, y también a los clubes, como se mencionó recién, y también a los sindicatos. Los sindicatos tienen un rol importantísimo en su rol de organizar el consumo, organizar la demanda, organizar el trabajador y mejorar el bolsillo del trabajador. Tenemos una enorme cantidad de mutuales sindicales, muy importantes. Y las organizaciones sociales también. Ahí está Juan Carlos Alderete, uno de... Conoce muy bien el valor que tienen las organizaciones sociales en el entramado social. Entonces, nosotros creemos que tenemos que aspirar al crecimiento de este sector en todos los pueblos. Y los recursos, el Estado vuelca, debe hacerlos entendiendo que este es el sector aliado para resolver un sinnúmero de problemas. Los municipios, cuando contratan una cooperativa para hacer una pequeña obra pública, están generando mucho más trabajo. Cuando la vivienda se hace de manera cooperativa, el costo es mucho menor. Cuando en el reciclado de residuos urbanos se arma una cooperativa, se puede resolver el problema de la contaminación. Es decir, esta es una herramienta muy útil para la alianza entre el Estado y el sector de la economía social. Y hacia ahí tenemos que caminar y hacia el desarrollo territorial. Camila hacía mención a una ley que yo... Soledad, yo fui presidente, como vos, de la Comisión de Cooperativas Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, que fue el agregado que le hicimos en mi gestión. También ahí tratamos leyes muy importantes para las mutuales. Quisimos impulsar la Ley de Cooperativas de Trabajo en su momento. Estábamos hablando del año 98, 99. Y ahí nos enfrentamos con un problema con algunos compañeros del gremialismo que no terminaban de entender esta cuestión de la diferencia entre el empleo y el trabajo. Pero hoy ya se ha avanzado. Creo que nosotros tenemos que repensar instituciones de la economía social. Las cooperativas, las mutuales, los clubes, los sindicatos, las organizaciones sociales, el trabajo autogestivo como elemento unificador. Es decir, es el hombre que busca con otros hombres y otras mujeres generar trabajo y generar riqueza. Y esa riqueza se distribuye y no se concentra. Y tampoco se fuga. Porque no hay cooperativas y mutuales que fuguen capitales. Y ahí tenemos una herramienta muy importante. Así que creo que nos tenemos que abrir no solo al voluntariado, sino a otro tipo de formas asociativas, estudiarlas. Y ustedes como legisladores, ahí tienen la palabra. Bueno, las inquietudes del compañero y amigo Hugo Ollazki. Bueno, por cierto, hay una experiencia, una experiencia muy argentina y de enorme trascendencia que son las empresas recuperadas. Que suman cientos, desde el Bauen hasta textiles, cerámicas. Bueno, hay una enorme cantidad de empresas recuperadas. Nosotros tenemos un trabajo específico sobre esta cuestión. Y, bueno, voy adentrándome en alguna, digamos, porque Hugo planteaba la cuestión de los créditos. Nosotros tenemos pensadas estos programas. El primer problema es que la directiva que me dio el ministro Culfas es la de buscar de que todas las cooperativas y las mutuales tengan el mismo trato que se le da a las pymes. Y que, por lo tanto, el ministro de Producción ha abierto el registro de pymes para incorporar a las cooperativas y las mutuales que aún no se hayan registrado como pymes. Porque en un momento hubo una apertura, luego se cerró. Pero el ministro ha dispuesto que este registro se abra para las cooperativas y las mutuales. para que las cooperativas y también las mutuales que se están estudiando accedan a la línea de préstamos que el Gobierno Nacional ha dispuesto a las empresas pymes. También, eso es una parte, digamos, como una constante de todas las cosas y las preocupaciones que ustedes señalaban. ¿Por qué en la emergencia no se mencionaba a las cooperativas y las mutuales y solo las pymes? Bueno, es parte del reconocimiento que nos falta de este sector. Pero la directiva del ministro es todo lo que sea para pymes va a ser asimilable a cooperativas y mutuales porque las cooperativas y también las mutuales van a ir incorporándose a ese registro. También hemos, en virtud de la emergencia, tomado contacto hace un mes con el Ministerio de Trabajo. Estuvimos trabajando en cómo el Ministerio de Trabajo tenía una política hacia las cooperativas y las mutuales. Y ya tenemos, entonces, una vinculación concreta el INAE con el Ministerio de Trabajo para que las cooperativas y mutuales accedan a la línea retro y a la línea 1. Es decir, son programas del Ministerio de Trabajo que nosotros acercamos a las cooperativas y mutuales para que accedan a esa asistencia. También me preguntaba el diputado Yasky cuál era nuestro apoyo, nuestra intervención o nuestra visión de las medidas de emergencia y acciones estratégicas que tomó el Gobierno Nacional. Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue un relevamiento de todas las cooperativas y mutuales del país que podían ayudar en la emergencia sanitaria. Hay un relevamiento hecho en todo el país, hay un listado. Ese listado ahora lo están revisando y enriqueciendo las provincias porque nosotros tenemos en las 24 provincias órganos locales que son de las provincias, no es del Gobierno Nacional, son autoridades provinciales por las cuales estamos trabajando conjuntamente para que ese listado le sirva a las provincias y le sirva a la Nación. Hay cientos de cooperativas y mutuales que están involucradas en la emergencia. Estamos trabajando con las cooperativas textiles en la producción de barbijos. Estamos trabajando con la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires se está diseñando en virtud de las necesidades que le plantea la Facultad de Medicina y el Hospital de Clínicas de Terapia Intensiva. Estamos ayudando a la UBA a la impresión de protectores faciales y a una cámara para las camas de terapia intensiva. Es decir, hemos puesto el sector cooperativo en función de la emergencia y estamos trabajando en un programa concreto. Luego abordamos el tema alimentario y elaboramos una lista de todas las cooperativas que producen alimentos en la Argentina. Esa lista también la estamos mejorando con las provincias y le hemos puesto a disposición del Ministro de Desarrollo Social esta lista y queremos decir que el sector cooperativo tiene muchísimo, muchísimo para aportar en bajar los precios de los productos alimenticios. Estamos también trabajando en una caja de alimentos del sector cooperativo que ya la tenemos lista pero la queremos ir empezando a trabajar. Estamos trabajando también en todas las cooperativas de consumo porque no es solo la oferta cooperativa sino la demanda organizada a través de cooperativas de consumo. Así que allí hay un listado que está a disposición de los legisladores tanto de las cooperativas y mutuales que están involucradas en la emergencia sanitaria como las cooperativas y mutuales que están involucradas en la provisión de alimentos en esta emergencia. No sé si lo hago muy larga, diputada. Dígamelo, hágame señas. Cuando usted lo haga, seguí. Voy a la tercera pregunta al diputado José Núñez. Un gusto, diputado, poder charlar con usted. La verdad que la provincia de Santa Fe es un ejemplo de lo que es el cooperativismo y el mutualismo. Nosotros ahí estamos en comunicación con Daniel Costamaña que es el ministro de la producción y estamos siguiendo un poco esto que usted plantea sobre la misma idea. Fíjese que estamos trabajando sobre esa misma idea. Es decir, lo que usted planteaba es cómo las mutuales de crédito, cómo es la mutual de la ayuda económica y las cooperativas de crédito pueden ayudar en estas circunstancias. Allí nosotros en enero de este año empezamos a trabajar este tema juntamos a todas las mutuales juntamos a las cooperativas de crédito y salió algo muy interesante que fue una línea de financiamiento desde las mutuales de Santa Fe Córdoba y Capital a la cooperativa vitivinícola Fecovita de Mendoza. Estaba la necesidad de levantar la cosecha de hacer la vendimia y pudimos concretar un préstamo de 150 millones de pesos de ese núcleo de cooperativas fueron más de 80 y de 90 mutuales de todo el país que hicieron como un préstamo como unos sindicados a las cooperativas de la cooperativa vitivinícola de Mendoza. Llegó la hora de ponerle el nombre a este préstamo y resolvieron ponerle el nombre de que este era el préstamo que se iba a llamar el préstamo 1 1 yo pregunté ¿por qué el préstamo 1? porque Mario es la primera vez que se hace esto nunca las mutuales reunidas le habían prestado a las cooperativas y a partir de allí estamos trabajando esta idea queremos generar un fondo de mil millones de pesos para que el sector mutual encuentre en el sector cooperativo a quien derivar recursos en función de esta experiencia el otro día estuvimos conversando con el ministro de economía de Santa Fe el licenciado Agüero ¿puede ser? y estamos trabajando Walter Agosto Agosto perdón Walter Agosto perdón disculpas Walter Agosto estamos trabajando en y ya está hemos vinculado las mutuales de Santa Fe y algunas de Córdoba con el gobierno de la provincia de Santa Fe y con el Ministerio de la Producción a los efectos de ver la posibilidad de seguir con el préstamo 2 bueno para nosotros este es un tema aparte pero es muy importante la experiencia de Santa Fe en lo que significó la alianza entre las mutuales y los clubes ahí tenemos nosotros una experiencia concreta de cómo el sector de la economía social apoyándose el uno al otro puede crecer de una manera extraordinaria esto lo queremos reproducir en otras provincias ya hemos charlado con la provincia de de La Rioja donde yo visité allí estuve con el gobernador Quintela con el responsable del área cooperativa y es una de las provincias que más interesó en estudiar el mecanismo de Santa Fe de cómo las mutuales ayudan a los clubes y cómo las clubes ayudan a las mutuales bueno por último decirles que lo que usted planteaba diputado del programa Repro y la línea 1 contarles que más o menos hemos acercado al Ministerio de Trabajo cerca de 300 cooperativas y mutuales para acceder a la línea Repro y cerca de 900 para acceder a la línea 1 esa es la situación al día de hoy y respecto a la resolución 4157 sobre el tema de los 10 mil pesos ahí tenemos que terminar de charlarle este tema con la AFIP porque también esta es una resolución de la AFIP donde interviene la AFIP y no podemos nosotros solos tomar una decisión bueno con esto termino las tres primeras preguntas bueno muy bien muchas gracias Mario gracias gracias